Todos queremos lo mejor para nuestras mascotas. Les damos la mejor comida, el mejor cuidado y los mejores juguetes. ¿Pero estamos dando a nuestras mascotas el agua adecuada? En este video explicaremos por qué deberías darle agua de garrafón a tu mascota en lugar de agua del grifo. El problema con el agua del grifo es que este puede contener cloro, fluoruro, metales pesados y otros contaminantes que pueden ser perjudiciales para la salud de nuestro boxer. El agua del grifo a menudo contiene cloro y otros productos químicos para purificarla y hacerla más segura para el consumo humano. Estos químicos pueden ser perjudiciales para los perros, especialmente si se consumen en grandes cantidades a lo largo del tiempo. El agua del grifo también puede contener contaminantes como metales pesados, pesticidas y otros productos químicos que pueden ser dañinos para los perros si se consumen en grandes cantidades. La dureza del agua, que se refiere a la cantidad de minerales disueltos en ella, puede variar según la ubicación y puede afectar a la salud de nuestras mascotas. El agua dura puede ser más difícil de digerir y puede provocar algunos problemas estomacales en los perros. Algunos perros no les gusta el sabor o el olor del agua del grifo, por lo que puede hacer que beban menos agua de lo necesario, lo que puede llevar a la deshidratación. Por otro lado, el agua de garrafón es una alternativa segura y saludable para nuestras mascotas. Darle agua de garrafón a nuestro perro puede tener algunos beneficios, tales como La pureza del agua. El agua de garrafón se purifica y filtra para eliminar impurezas, metales pesados y otros contaminantes que pueden ser perjudiciales para la salud de nuestro bóxer. Menos productos químicos, ya que el agua de garrafón no contiene cloro ni otros productos químicos que se utilizan para purificar el agua del grifo. Sabor y olor más agradables, ya que el agua de garrafón puede tener un sabor y un olor más agradable para algunos perros, lo que puede animarles a beber más agua y mantenerse hidratados y evita problemas estomacales, ya que el agua de garrafón puede ser más suave para el estómago de los perros que el agua del grifo, por lo que ayuda a evitar problemas estomacales y digestivos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los garrafones de agua son iguales. Es fundamental que el garrafón de agua que le des a tu perro sea de una marca de confianza y esté certificado para el consumo humano y animal. Además, es esencial lavar el tazón de agua de tu perro regularmente, independientemente del tipo de agua que le des. En conclusión, el agua de garrafón puede ser una excelente opción para garantizar la salud y bienestar de tu boxer. A diferencia del agua del grifo, el agua de garrafón es más segura, saludable y equilibrada. Siempre es importante asegurarse de elegir una marca confiable y leer la etiqueta para garantizar que cumpla con los estándares de calidad. Dale a tus mascotas el mejor cuidado posible, y eso incluye proporcionarles el agua adecuada. Asegúrate de que siempre tengan acceso a agua de garrafón fresca y limpia. Si el video te gustó o te resultó de utilidad, por favor déjanos un like y considera suscribirte al canal, ya que esto nos apoya mucho a seguir trayendo videos de este tipo. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.